Esa mujer, de esa matemática, la espinada en el corazón Esa mujer, de esa matemática, la espinada en el corazón Esa mujer, de esa matemática, la espinada en el corazón Esa mujer, de esa matemática, la espinada en el corazón Esa mujer, de esa matemática, la espinada en el corazón Esa mujer, de esa matemática, la espinada en el corazón Esa mujer, de esa matemática, la espinada en el corazón Esa mujer, de la espinada en el corazón Esa mujer, de esa matemática, la espinada en el corazón Esa mujer, de esa matemática, la espinada en el corazón